En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos unimos al corazón orante de Jesucristo, decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Siéntense mis hermanos queridos. Que hermoso empezar con oración, con canto, nuestro congreso de familias. Hermanos, vivimos tiempos que a veces son difíciles de navegar. Vivimos tiempos en donde muchas cosas que considerábamos estables y firmes, parece que se están agrietando o han caído. Muchas familias están viviendo una experiencia dura. Porque eran un matrimonio muy estable. Los hijos crecieron, los hijos se casan, y a veces los hijos se separan. Y vienen interrogantes muy profundos. Vivimos en tiempos en que a veces podemos sentirnos desanimados o desorientados. Muchos papás, muchas mamás, se preguntan, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué hago en esta circunstancia? ¿Qué hago? Por eso, necesitamos una guía. Necesitamos alguien que nos guíe. Pero hay guías que son falsos y hay guías que son verdaderos y buenos. Entonces, lo primero que le voy a decir es que si usted quiere aprovechar al máximo este congreso, utilice por favor un aparato llamado bolígrafo, lapicero, esfero. Y otro aparato muy práctico llamado cuaderno, libreta. También me sirve la versión digital. Si usted quiere aprovechar este congreso, escriba. Usted va a recibir claves muy importantes. No porque yo las diga, eso no es lo importante. Pero usted va a recibir claves muy importantes que le van a servir para su familia. Que le van a servir para sus hijos, para sus amigos. Usted, bendito sea Dios, ha separado este tiempo. Ha venido hasta aquí. Y yo también estoy feliz de estar aquí. Por eso, mis hermanos, vamos a aprovechar al máximo este momento. Y yo quiero que usted salga de aquí con una gran riqueza. Primero que todo, la riqueza de la oración, que es la que transforma el alma. La riqueza del espíritu, al que amamos e invocamos siempre en nuestra renovación carismática. Pero llévese también claves. Llévese ideas centrales. Eso le va a servir. Porque, como ya varios de ustedes me conocen, a mí me encantan las listas. Me encanta ser listas, enumerar. Porque eso es lo que le permite a usted orientarse. Aquí, ¿cuáles son los peligros? Aquí, ¿cuáles son los aliados? Aquí, ¿cuáles son las amenazas? Por ejemplo, estamos hablando de tiempos difíciles. Y esos tiempos difíciles no están lejos. Están en su casa, en su familia. Usted nunca se imaginó que iban a pasar cosas que están pasando en su familia. Entonces, uno necesita guía. Y resulta que hay algunos guías que son falsos. Y que más bien nos van a perder peor. Y hay otros guías que son verdaderos. Y por supuesto, a nosotros nos interesa primero que todo identificar cuáles son los guías falsos. Cuáles son los guías verdaderos. Y después, seguir el camino de los verdaderos guías. A mí me encanta que tenemos un buen número de niños y de jóvenes. me encanta. Algunos niños y algunos jóvenes van a sentir que las enseñanzas son un poco largas. tal vez lo van a sentir. Pero yo les invito a ellos y a los padres de familia a que estén atentos. Por eso yo insisto tanto en eso de escribir. Porque si ese niño tuviera una libreta como la tiene en el colegio, un cuaderno, el niño va escribiendo. No se duerme, no se distrae tan fácil. Pero bueno, aquí estamos. Y en el nombre del Señor vamos a seguir avanzando. porque usted ha separado este día y Dios le bendice con abundancia. Bueno, empecemos hablando de cuáles son esos guías falsos que hoy están extraviando a la familia. Luego mencionaremos cuáles son los guías verdaderos y buenos. Y vamos a dedicar este día a descubrir esos guías. aprender a seguirlos porque Dios, mis hermanos, no está lejos, ni está distraído, ni está enfermo, ni es incapaz de ayudarnos. Dios tiene fuerza, poder, amor y sabiduría. Y por eso la gran palabra que queremos en este encuentro de familias, la palabra que yo quisiera que quedara más profundamente en tu corazón es la palabra esperanza. Quiero que sientas esperanza. Quiero que experimentes esperanza. A veces entramos en un derrotismo. Nada de eso. Hay mucho que se puede hacer. Y si tú estás aquí es porque tú también presientes que hay algo muy bueno que se puede hacer. Entonces, vamos a hablar de los guías falsos. Son tres. Tres guías falsos. El primero de ellos es el pánico. Pánico. Esa especie de miedo que te paraliza o sea, dueña de ti te hace cometer barbaridades. Cuando sucede un incendio u otra catástrofe en un lugar cerrado, la mayor parte de los muertos suceden por pánico. La gente sale atropellada y desordenadamente se caen, los pisan, los ahogan. El pánico es pésimo. Ese miedo que a veces nos deja ya en derrota cuando todavía hay tanto que se puede hacer. ¿Cómo es el pánico? ¿Cómo sucede el pánico en la familia? Cuando las personas se quedan absolutamente perplejas. y aquí ¿qué se hace? No sé, no tengo ni idea. Persona queda paralizada. El pánico también afecta a las personas jóvenes que por eso toman un gran miedo al compromiso. Esta es una crisis mundial mis hermanos. Miedo al compromiso. por eso suceden a veces esos noviazgos eternos porque la gente no quiere asumir un compromiso. Por eso a veces la gente dice no, más bien vamos a probar y a vivir así. Y entonces se da esa unión libre que llaman. Miedo al compromiso. Es parte del pánico. Estamos encontrando personas que tienen 25, 30 años siguen viviendo en la casa de los papás. Prefieren tener aseguradas las cosas pero no asumen sus compromisos. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Esto está sucediendo en todos los campos y en todas las vocaciones. muchas personas también en la vida sacerdotal o en la vida religiosa se paralizan por ese miedo. El miedo te paraliza y el miedo te hace cometer tonterías. Además el miedo es como el combustible de los divorcios. luego vamos a ver que hay otro guía falso que se llama la fantasía. Entonces si tú estabas imaginando el matrimonio perfecto donde todo iba a ser una especie de luna de miel eterna y surge un problema y te sientes lastimado hacia donde te manda el pánico hacia el divorcio hacia la separación. un problema esto ya no funcionó no ya no funcionó mejor tú por tu lado yo por el mío pero fue miedo mire yo les quiero decir algo con todo el amor y con todo el énfasis la inmensa mayoría de los matrimonios pueden salvarse que han sucedido problemas caídas discusiones no lo dudo no lo dudo pero la inmensa mayoría de los matrimonios pueden salvarse la inmensa mayoría de los jóvenes pueden salir adelante la inmensa mayoría de las familias pueden ser familias muy felices pero si se dejan guiar por el pánico cuando llega un problema no ya esto se acabó hay papás y yo los entiendo hay papás que se sienten absolutamente devastados derrotados por el suelo porque descubrieron que su hijo que su hija fumó marihuana no yo nunca le enseñé eso como es posible y ya se entregan a la derrota o si no movidos por el pánico toman una actitud tan represiva una actitud tan agresiva una actitud tan controladora que en vez de ayudar destruyen por eso te digo el peor consejero que hay en esta tierra es el pánico hoy hay muchos jóvenes incluso niños que debido a tanta propaganda homosexual que hay por todas partes entran en una confusión sobre su identidad tenga presente una cosa una persona como yo yo crecí en un mundo muy diferente de este mundo yo crecí en una familia de papá y mamá que se amaban se respetaban se perdonaban sabían hablar y crecí en una familia en donde ser hombre era una buena noticia ser mujer era una buena noticia y el hombre se siente feliz feliz de ser hombre y la mujer feliz de ser mujer y hay respeto para la mujer y hay respeto para el hombre la gran mayoría de los niños y jóvenes hoy están creciendo en un mundo muy diferente usted ha visto esos canales que hay para los niños que Disney que Nickelodeon que todos esos canales mis hermanos prácticamente ninguno de esos canales es seguro hoy ninguno ¿por qué? porque lo primero que ha desaparecido de los programas infantiles es la noción del bien y del mal en mi época los dibujos animados siempre dejaban muy claro quién es el bueno quién es el malo y uno sabía que el superhéroe tal vez iba a tener que luchar mucho iba a ser difícil pero uno sabía que hay una guerra un combate entre el bien y el mal y uno sabía también que el que es bueno puede luchar y puede llegar a vencer la mayor parte de los dibujos animados que están viendo los niños de estas edades lo que presentan no es el bien y el mal sino presentan al poderoso y al débil al astuto y al tonto al exitoso y al fracasado pero no hay noción de bien y mal entonces ¿qué están aprendiendo los niños? están aprendiendo que uno no tiene que ser bueno uno tiene que ser fuerte uno no tiene que ser bueno uno tiene que ser astuto uno no tiene que ser bueno uno tiene que lograr sus metas ser exitoso y en esta materia de sexualidad y de identidad sexual la confusión es muy grande de los últimos canales en corromperse pero yo ya no se lo recomiendo a nadie a nadie es este canal Disney ya ellos se vendieron completamente se entregaron completamente a la ideología de género ha habido protestas porque muchos padres de familia encontraban en los personajes de Disney encontraban pues algo amable para ofrecerle a sus niños no más eso se acabó entonces ya empezaron con la heroína lesbiana ya empezaron con todo ese tipo de cosas entonces nuestros niños van creciendo en ese ambiente que no es el nuestro en el que nosotros fuimos criados y cual cree usted que es la consecuencia después de que su hija está viendo el canal de Disney y usted cree que hay tan tranquila la niña está tranquilita y sentadita delante del televisor tan juiciosa mi niña no te creas no te creas cuando tú ves a tu niña juiciosa sentadita frente a la televisión la pregunta que tienes que hacerte pero sin pánico es ¿qué le están metiendo en la cabeza a mi hija? y por eso yo les pido a los padres de familia la tarea más aburrida del mundo a mí por lo menos me parece lo más aburrido del mundo siéntense a ver televisión con sus hijos ¿qué le están metiendo en la cabeza a tu hijo o a tu hija? bueno pero ahora viene un punto muy importante que es el que tiene que ver con este tema del pánico oye ¿qué sucede? cuando después de mucho llenarse la cabeza de cosas esa niña dice mamá te cuento una cosa pero no te pongas brava y ella toda tranquila inocente la mamá si cuéntame mi amor es que yo no sé si me gustan los niños o me gustan las niñas usted usted entra en pánico fácilmente pero el pánico es el peor consejero lo primero que usted tiene que tener en cuenta es que a los niños y a las niñas no le salen esas ideas de ellos mismos no salen habrá un caso entre mil en que sea inquietud del niño la mayor parte de los casos es algo que oyó en el colegio la mayor parte de los casos es algo que le dijo una vecinita una prima una amiga la mayor parte de los casos es algo que vio en el celular cuidado con esos celulares en las manos de los niños si usted se quiere llevar una frase de advertencia de este congreso llévese la siguiente la peor niñera es un celular la peor y un celular conectado a internet lo peor un estudio que hicieron en Francia hace unos pocos años y yo no creo que la situación haya mejorado allá ni entre nosotros decía que los niños de tres años de edad tienen más contacto con pantallas esto pantallas celulares tabletas más contacto con pantallas que con seres humanos niños de tres años de edad tres años entonces quiere decir que quien está criando a tu hija quien está criando a tu hijo es el celular entonces lo primero que hay que hacer para evitar el pánico es hacerse esta pregunta de donde le viene esa idea a mi hijo a mi hija de donde viene y por eso una cosa que vamos a descubrir en este hermoso encuentro en este precioso congreso de la renovación carismática garzón huila una cosa que vamos a descubrir es que si no te lo habían dicho antes te lo digo yo ser papá es una vocación y es una vocación difícil bellísima pero difícil difícil no sé si quedó clara la palabra difícil es difícil entonces yo miro por ejemplo a esta hermosa señorita aquí presente que posiblemente no conozco nada de ella posiblemente un día quiera formar un hogar o este niño ahí adecuadamente sentado y yo me hago esta pregunta tienen conciencia estos niños estos jóvenes que esto es una vocación que el matrimonio es una vocación que la familia es una vocación hay una canción muy famosa de la familia que empieza o dice en una de sus partes que ninguna familia comienza en cualquier de repente esa frase es buenísima la familia no debe empezar en cualquier de repente ay y ahora quedó embarazada y ahora que hacemos bueno será juntarnos entonces familia sin planeación sin amor sin oración sin discernimiento sin claridad sin esfuerzo claro si la familia empieza así dígame que altura puede alcanzar eso sabe que me ha gustado este coliseo mire usted la estructura de esas columnas mire eso está bien diseñado forma un arco amplio bellísimo me gusta este coliseo eso está bien diseñado mire usted la columna cada columna como pasa el peso de la cubierta a las columnas y al piso bien hecho así tiene que ser la familia pero si la familia empieza en cualquier de repente entonces la familia no tiene esas bases yo no sé nada de construcción yo admiro a los ingenieros a los arquitectos pero yo no sé nada de construcción si usted me da una cantidad de ladrillos y me dice hágame una casa de cuatro pisos yo le hago un desastre de tres pisos o de un piso hermanos es hermosa la familia hermosa la familia es bella porque la familia es un invento del corazón de Dios escriba esa frase que le conviene la familia es un invento del corazón de Dios pero lo que tiene un invento tiene un inventor y lo que tiene un inventor tiene unas normas mínimas por eso se necesitan los verdaderos guías pero no hemos llegado todavía ya vamos paso a paso y apenas hemos hablado del primer guía malo falso que es el pánico entonces los hijos de ustedes se están llenando de ideas se llenan de ideas ¿por qué? por lo que oyen en el colegio se llenan de ideas ¿de dónde? de lo que ven en la televisión se llenan de ideas ¿de qué? de los celulares se llenan de ideas y un día esa preciosa hijita tuya ese muchacho que está creciendo en tu casa y que es tu hijo te sale con una de estas y tú entras en pánico y a veces te sientes devastado o derrotado y otras veces en medio de tu pánico empiezas a maltratar al hijo yo quiero decir con mucha claridad el maltrato la humillación el insulto deben estar fuera de nosotros fuera entonces primer guía falso pánico no señor no lo admitimos el pánico no y cuál es la mejor manera de vencer el pánico con dos recursos primero estudia de dónde sucede eso que está pasando y segundo somos creyentes por Dios somos creyentes vuelva su corazón hacia Dios sobre esto vamos a hablar mucho más adelante pero no permita que el pánico se adueñe de usted porque el pánico es como ese puñetazo que derriba al boxeador knock out no, no permita a usted que le hagan knock out pero cómo es posible en mi casa cuándo en mi tiempo pero por qué mi familia por qué pasa esto no se me angustie pánico no el pánico es el peor consejero segundo vamos a hablar del segundo guía falso el segundo guía falso el segundo y desastroso guía se llama conformismo el conformismo que es tiene otros nombres resignación muchas veces comodidad cuál es la frase típica del conformista es que hoy es así es que hoy es así me enteré la semana pasada que mi hija tuvo un aborto hace dos años pero es que así está la juventud hace poco me decía un hermano mío yo bendigo a dios por mis hermanos gracias al señor tenemos muy buena comunicación un hermano mío me contaba de un grupo de amigos un grupo de chat que tienen en whatsapp tienen un grupo de chat compañeros del colegio no sé cuántos son seis siete un pequeño grupito hoy todos pertenecemos a muchos grupos de chat y sabe lo que me decía en ese grupo que son como seis o siete el único que sigue casado con la misma esposa soy yo entonces cuando uno ve esas cosas fácilmente uno entra o en pánico o si no para no vivir siempre en pánico uno entra en entra en qué eso me encanta como la gente va despertando entonces vamos repitiendo aquí los falsos guías el primer falso guía es eso atrás casi no se oye pero los de adelante ya los veo despiertos la gente que vino de Timaná ¿dónde están los de Timaná? eh así vinieron ¿de dónde más fue que vinieron? de gigantes tenemos gente de gigantes mire ahí están los representantes hay uno que se llama ¿cómo es? Zuluaga es de Zuluaga mire viene ahí de Neiva que alegría de Bogotá bueno entonces vamos a ya sabe que el congreso lo hacemos todos entonces el primer guía falso se llama mire esto se está grabando usted tiene que decir duro porque si no no queda grabado además la gente va a decir que pesar ese garzón Huila que pesar ese garzón todos son afónicos los mudos el primer guía falso se llama maldito y el segundo se llama conformismo y el conformismo se manifiesta en que usted empieza a decir es que hoy es así usted sabe padre hoy los matrimonios no duran esas son frases conformistas y el conformismo en que consiste el conformismo consiste en que usted va dejando que el río lo lleve esto ahora es un desastre como ahora todos se volvieron así como ahora es así ese es el conformismo el conformismo hace que usted pierda la capacidad de reacción es como una persona a la que se le está incendiando la casa y diga bueno ahora si empezó el calor no como va a dejar quemar su casa hombre y el conformismo lo que quiere es que uno se deje llevar pero dije una cosa que la voy a repetir y es que el conformismo es sumamente cómodo cómodo porque lo contrario del conformismo es luchar como nos han dicho los papas ya desde la época de San Juan Pablo II contra corriente y ustedes notarán que yo siempre pienso en nuestros jóvenes usted sabe lo que es para un joven ver que todos sus amigos sus amigas yo si estoy de acuerdo con el aborto a mi me parece que una mujer no hay que obligarla a que termine un embarazo una mujer no hay que obligarla a que tenga un hijo una mujer la mujer la mujer y uno dice un momentico y el bebe no no me hable del bebe la mujer la mujer la mujer la mujer entonces que pasa porque nos volvemos conformistas sabe por qué nos volvemos conformistas porque es difícil estar en desacuerdo es difícil ir contra corriente es difícil yo me pongo a pensar en mi hermano les decía en ese chat seis o siete están diciendo es ok separarse y siempre se ponen nombres bonitos empezar una nueva vida tener una segunda oportunidad yo puedo rehacer mi vida cuando seis de sus amigos están separados y están rehaciendo su vida ser el que defiende el matrimonio ser el que cree en el matrimonio hasta la muerte es difícil es como nadar contra corriente y que pasa que usted después de un tiempo se cansa y dice bueno que cada uno haga lo que quiera mejor dicho entonces pues al fin y al cabo que cada uno va y verá verán lo que hacen el conformismo es una cosa pegajosa y contagiosa porque es pegajoso el conformismo porque es muy difícil estar luchando si la mayoría de sus amigos están de acuerdo con la eutanasia porque que sentido tiene estar sufriendo tirado en una cama es difícil es difícil cambiar eso es difícil pensar de otro modo y muchos papás y aquí viene el tema de que ser papá es una vocación yo le hago una pregunta a los que son papás a ver solo por conocer levanten la mano los que son papás aquí levanten la mano levanten la mano las que son mamás aquí levanten la mano bueno la gran mayoría ahora yo le digo una cosa quien cree usted que le va a enseñar estos valores fundamentales a sus hijos muchas veces la escuela ya no lo está haciendo además debemos tener claridad todos en un tema mis hermanos y es que el ministerio de educación y el ministerio de salud que son los que más tienen que ver con la familia no son aliados para quienes están tomando sus apuntes escriba esa frase que es importante el ministerio de educación y el ministerio de salud no son aliados y las personas que suelen estar en esos cargos de altísima responsabilidad no comparten nuestros mismos principios hace unos años yo procuro decir las cosas como son porque para que nos ponemos a decir mentiras hace unos años por ejemplo tuvimos una ministra de educación no diga el nombre una ministra de educación lesbiana tenemos ahora una alcaldesa con esa misma condición en Bogotá entonces una persona de esas no lo va a apoyar a usted en los principios y valores que usted tiene más bien lo que está haciendo el ministerio de educación desde hace tiempo es insistir como con esa máquina que había en la edad media que se llama ariete que es un ariete un ariete fundamentalmente es utilizar una especie de tronco gigantesco para golpear muros o puertas y derribar entonces el ministerio de educación a toda costa ha utilizado ese golpe una y otra vez para meterse con la educación sexual de los hijos de ustedes el ministerio de educación nacional mientras no se demuestre lo contrario lo seguiré repitiendo el ministerio de educación nacional y sus filiales no son aliados eso quiere decir que en principio quien le va a educar quien le va a enseñar la afectividad y la sexualidad a los hijos de ustedes está en contra de lo que usted piensa de la formación que usted tiene o sea que si usted se queda en el conformismo usted para decírselo claramente está entregando en una bandeja de plata a sus hijos el corazón de sus hijos y el cuerpo de sus hijos se lo está entregando a gente que no cree lo que usted cree no piensa lo que usted piensa y la capacidad de reacción de muchos papás y de muchas mamás la capacidad de reacción es mínima mínima sobre todo hay un problema gravísimo que tenemos nosotros los varones y bendigo a Dios por el buen número de papás que levantaron su mano y por todos los papás que están aquí quienes luego vean esta predicación hay un problema grave de nosotros los varones en muchas regiones de Colombia y en muchas otras partes el varón pensaba no eso de criar los hijos eso es de ellas gravísimo 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 ese pensamiento eso es de ellas ellas se encargan hoy no se puede formar familia así no se puede entonces por favor tener claridad en esto conformismo significa que vas a entregar el cuerpo de tu hija de tu hijita sobre todo tu hija pequeña vas a entregar el cuerpo de tu hija para que el ministerio de educación nacional de Colombia haga los experimentos que quiera y yo te hago una pregunta ese pensamiento te deja tranquila ese pensamiento te deja tranquilo entonces el conformismo en realidad significa complicidad mis hermanos y el ministerio de salud en este país y en muchas otras partes el ministerio de salud no es un aliado tuyo yo no estoy diciendo que todas las iniciativas del ministerio de educación o todas las iniciativas del ministerio de salud sean nocivas para la familia hay cosas buenas hay cosas buenas pero en ciertos temas fundamentales tenemos que ser sinceros pero entonces yo te hago una pregunta donde pasan mayor tiempo tus hijos tus hijas donde pasan más tiempo allá en el colegio entonces si tu no te enteras de cual es el manual que están siguiendo para lo que se llamaba comportamiento y salud o cualquier nombre que tenga ahora y que tiene que ver con la educación de la afectividad y la sexualidad si tu no estas atento a eso estas entregando tus hijos y luego por favor no me vengas con el pánico porque luego la gente dice ay pero como mis hijos papito usted entregó sus hijos hace rato usted entregó sus hijos para que se los corrompieran lo entregó a la tecnología lo entregó al internet lo entregó al colegio pero yo sé lo que usted me va a decir pero y entonces que tengo que hacer pues la respuesta corta es estar pendiente y que significa estar pendiente significa mucho pero mucho pero mucho trabajo toca pedalear muchísimo toca nadar contra corriente prácticamente todo el tiempo y sabe le voy a soltar este datico para los señores aquí presentes el gran catequista el gran evangelizador el gran guía de amor afectividad y sexualidad en la familia ha de ser el hombre el hombre porque lo que tú como papá le debes y le puedes dar a tus hijos jamás se lo va a dar la escuela mucho menos en las condiciones actuales y con las presiones del ministerio de educación en el ministerio de salud lo único que les interesa es difundir anticonceptivos y que la gente tenga conciencia que puede abortar mucha gente no sabe y mejor que no lo sepan ya van a ver por qué mucha gente no sabe que el ministerio de salud de la república de colombia tiene un canal en youtube hace unos meses y por ahí debe estar todavía ese asqueroso video hace unos meses vi un video en el que sale una de estas presentadoras de televisión que son conocidas por los noticieros y por esos programas ustedes saben que esas son mujeres muy bonitas de muy buen tono de voz y muy bien pagadas o sea que ese video costó millones y destaco esto por la rabia que tengo entonces sale esta presentadora muy bonita ella hablándole a las chicas a ti y a ti hablando a las niñas a las jovencitas ahí está otra allá está otra y que les dice básicamente les dice que por qué las colombianas no están utilizando más los servicios de aborto que hay en el país es decir una parte del presupuesto por supuesto una parte muy pequeña pero una parte del presupuesto del ministerio de salud de la república de colombia se utilizó para difundir un mensaje que empuja a las niñas y a las jovencitas a que consideren el aborto como un derecho fundamental y a que consideren que tienen que hacer más uso de la ley y hacer uso de la ley del aborto significa básicamente ¿qué pasa? que no están abortando más entonces si usted es papá si usted es mamá y usted ya sabe esto si no lo sabía yo se lo conté hoy si usted es papá si usted es mamá y usted sabe estas cosas usted saca una conclusión ¿qué voy a hacer? ¿voy a entregar mi hija? ¿voy a entregar mi hija a esa presentadora para que aprenda de ella? ¿ella va a ser la guía? ¿eso es lo que voy a hacer? pero ¿cuál es la alternativa? la alternativa es dura y por eso viene la parte de los verdaderos guías los verdaderos guías y los verdaderos guías son gente llena de buena formación de un inmenso amor a Dios y de un poder muy grande del Espíritu Santo porque usted solo usted solo no aguanta esa ese contracorriente no se lo aguanta usted solo usted se me cansa mi hermano hermanita usted se me cansa o entra en pánico y resulta que el pánico no sirve el pánico no sirve y el conformismo que es el segundo guía falso tampoco sirve ¿por qué uno se vuelve conformista? porque uno ni está preparado ni tiene fuerzas suficientes ¿y cómo hace uno para prepararse? uno para prepararse viene a Garzón y asiste a este congreso bueno y otras cosas pero esto es prepararse esto es prepararse yo los felicito a todos y cada uno de los que han venido aquí los felicito ustedes están haciendo algo importante para su futuro Dios los bendiga eso está muy bien eso es lo que hay que hacer si dense un aplauso a ustedes que no los puedo aplaudir a todos dense un aplauso ¿cuántos guías falsos dije que eran? tres ¿cuántos llevamos? todos ahora si está la gente sintonizada eso es bonito si bonita es que es eso ahora si y como estamos en esta maravillosa grabación en el coliseo del colegio Simón Bolívar Garzón Huila el primer guía falso se llama maricoso gracias a Dios gritaron aquí y así se tapó el silencio segundo guía falso se llama maricoso vamos con el tercer guía falso el tercer guía falso es muy tierno muy tierno ¿de qué vamos a hablar Dios mío? ¿sabe cuál es el tercer guía falso? la fantasía la fantasía es algo que también llega especialmente en ciertas edades románticas cuando uno habla de estos temas a veces uno siente que es como cuando usted está tratando de despertar a un niño pequeño eso es muy tierno ¿no? el niñito pequeño profundo y usted empieza a llamarlo vamos a suponer que se llame Alejandro lo dijeron aquí Alejandro profundo Alejandro 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 levántate entonces hay gente que no quiere despertarse hay gente que quiere seguir durmiendo pero no estoy hablando otra vez del conformismo no es que quieran seguir durmiendo es que quieren seguir ¿qué será? por allá lo dijeron soñando quieren seguir soñando entonces esta es una situación especialmente de algunos jóvenes que sienten pues si el mundo está muy mal pero pero no yo tengo una relación muy bonita con mi novio tenemos una relación de respeto de ternura nosotros pues no vamos a descuidar a nuestros hijos todos esos propósitos están muy buenos están muy bonitos pero si a usted se le queda solamente en deseos no va muy lejos ¿y qué significa que se quede en deseos? que eso es fantasía los deseos sin preparación y sin esfuerzo son fracasos anunciados si yo fuera usted escribiría esa frase los buenos deseos sin preparación y sin esfuerzo son fracasos anunciados si usted dice quiero ser un médico me gusta la medicina quiero ser un gran médico bien está bien perfecto y ¿y dónde vas a estudiar? quiero ser un gran médico pero ¿dónde? seré un gran médico pero no va a estudiar le dije que seré un gran médico todo lo que yo sé hermano si usted va a ser un gran médico le toca duro duro en muchas universidades esa carrera es costosísima y aunque no sea un problema eso porque su familia tiene dinero porque usted tiene dinero porque estudia en otro lugar déjeme decirle que el esfuerzo es bárbaro bárbaro uy Dios mío esos pobres estudiantes yo los veo sufrir los veo sufrir ¿cómo empiezan ellos? y tienen que aprender esa famosa anatomía y fisiología y tienen que estudiar patología y tienen que estudiar tantas cosas el esfuerzo es tremendo son muchos años de mucho esfuerzo para llegar a ser un buen médico si tú quieres ser médico pero no haces ese esfuerzo jamás lo serás entonces ¿a quién me refiero yo con la guía de la fantasía? con la guía de la fantasía me refiero a aquellos que tienen buenas intenciones pero sus intenciones son muy románticas y reales y desconectadas de las amenazas actuales los buenos deseos sin buena formación y sin buen esfuerzo son fracasos anunciados sobre todo hay mentiras hay mentiras que la gente se está diciendo ¿a qué me refiero con mentiras? le voy a mencionar tres grandes errores que yo veo que están cometiendo las parejas jóvenes incluso desde el noviazgo tres grandes errores para que usted vea que si hay gente que está viviendo en un mundo de fantasía y que por consiguiente está preparando un desastre tres errores que son pura fantasía uno acecha mucho a las mujeres otro acecha mucho a los hombres y otro por igual a hombres y mujeres un error grande de las mujeres es que muchas mujeres se concentran en el tema maravilloso fantástico bellísimo de la boda el error gravísimo es creer que el matrimonio es una boda la boda dura un día la luna de miel dura unos días el matrimonio dura miles y miles y miles de días usted siempre recuerde que mil días son un poco menos de tres años eso quiere decir que treinta años son un poco más de diez mil días eso significa que fácilmente su matrimonio va a durar quince dieciséis dieciocho algunos matrimonios duran veinte mil días entonces si usted señorita usted está soñando solo con la boda las fotos de la boda y usted tiene por allá está siguiendo en instagram un canal que se llama vestidos de novia ay que ternura y usted está viendo solamente esas modelos que por cierto son todas divorciadas separadas recasadas pero con unos cuerpazos espectaculares si usted está viendo modelos con vestidos de novia y soñando en su boda el matrimonio no es una boda la boda es el comienzo y esto se nota por ejemplo en el tremendo desperdicio de dinero que sucede en muchas bodas yo si quisiera decir a muchas parejas ustedes no han pensado ahorrar un poquito de eso como está la situación en el país eso invitan pues hasta los compañeros del jardín infantil y cuando están haciendo esa lista hay que ver a las parejas haciendo la lista de invitados porque claro cada uno tiene que respetar los invitados del otro y entonces él ya va viendo que la lista va por 84 personas y ella dice ay pero también hay que invitar a Katy y esa Katy quien es éramos compañeras de pupitre en el jardín infantil y usted sabe que cada invitado es otro puesto es otro plato es otra cuota es otro otro recordatorio entonces él también empieza a invitar su gente teniendo buen cuidado no invitar a las ex novias porque eso no se usa eso no se usa entonces entonces la gente sueña sueña con la boda y creen que el matrimonio es la boda y el matrimonio es muchas otras cosas a veces también se da una idealización de la intimidad y mi experiencia es que la mayor parte del matrimonio se vive en posición vertical no en posición horizontal entonces los que sueñan con una vida matrimonial con abundancia de posición horizontal creo que es que están pensando como en convalescencia enfermedad o algo así porque lo otro no entonces mis hermanos la fantasía el creer que porque estamos en esa ternura y y estamos en esa preparación entonces el matrimonio va a ser así yo tengo un amigo un buen amigo fotógrafo precisamente la renovación carismática él y su esposa bellísima pareja bellísima él es fotógrafo de profesión y por supuesto le toca hacer muchos como llaman eso shots o no se que nombre tiene fotográficos estudios fotográficos para las bodas y para los 15 años y todas esas cosas hacer un estudio fotográfico no es fácil porque por ejemplo si es una niña de 15 el encargo es que tiene que salir bonita y eso no es fácil a veces pero bueno el hecho es que este este hombre estaba haciendo un encargo para una boda como yo soy un niño curioso entonces yo le hacía muchas preguntas le decía tú y tu equipo cuántas fotografías toman en una boda usted no me va a creer el número que le voy a decir entre 4.500 y 5.000 fotografías ese es el número de fotos que toman en una boda de las cuales se descartan finalmente mucho más de las 4.000 porque además esta gente siempre toma fotos en ráfagas porque hay que tomar la foto en ráfaga porque la gente siempre cierra los ojos siempre le salen los ojos rojos siempre le sale el maquillaje corrido siempre hay una persona que quedó partida el otro quedó sin cabeza pero a donde va la historia la historia va que este hombre me contaba lo que le sucedió en una cierta boda eso vale plata porque él tiene que contratar luces varias cámaras video es un profesional de ese asunto eso vale bastante plata en plata colombiana vale unos cuantos millones de pesos el solo fotógrafo y su estudio y su equipo unos unos milloncitos de pesos entonces él hizo contrato con una pareja después de que pasa la boda ellos no entregan inmediatamente las fotos por lo que dijimos tienen que estudiar todas esas fotos tienen que hacer el álbum impreso tienen que entregar el DVD tienen que entregar el CD con las no se cuantas fotos tienen que entregar las ampliaciones de las mejores enmarcadas todo eso toma tiempo de manera que usualmente entre dos y tres meses después de la boda ellos entregan el producto terminado cuando fueron a entregar el producto terminado les dijeron no les vamos a pagar y la razón por la que no les iban a pagar es porque ya se estaban separando eso mismo hice yo exactamente lo mismo hice yo le dije yo en serio pero por supuesto la boda era lo más espectacular usted viera ese novio o sea como debe ser el novio ligera barba que es lo que se estila hoy poquito de barbita yo estoy tratando de ponerme un poco en esa tónica ligera barba cero barriga gran porte mucha sonrisa paso por el arco salida de la iglesia foto comulgando es decir el estudio fotográfico fantástico pero que había detrás de toda esa parafernalia que había estaba nada fantasía era lo que había fantasía las fotos salieron perfectas los como se llaman estos pequeñitos que ponen ahí los pajecitos los pajecitos hasta se portaron bien los pajecitos cosa que es más difícil a veces que lograr el contrato entonces lo que había era fantasía y la fantasía es una pésima guía porque ese es un error muy grande el error es creer que la boda es el matrimonio que el matrimonio es la boda por eso yo les pido celebren bodas sencillas ahorren sean realistas ahorren dinero van a necesitar luego le digo otra cosa segundo error que muestra la fantasía error muy típico de los hombres muchos hombres se imaginan que el matrimonio va a ser una prolongación del noviazgo como está sucediendo el error gravísimo de que hay mucha fornicación en los noviazgos y es una fornicación sin responsabilidad por el uso de anticonceptivos entonces muchos hombres se imaginan que el matrimonio porque ya hubo que casarse no es que el tipo quisiera casarse mucho pero ya ya los amigos le decían hombre le sale más barato casarse que pensionarla mejor casense entonces se casan pero él se imagina que el matrimonio es como seguir con el noviazgo y eso entre otras cosas significa que ese muchacho no piensa bueno en primer lugar no piensa pero además no piensa en que en segundo lugar no piensa en que en el matrimonio van a aparecer otras realidades y esas otras realidades a veces tienen distintas estaturas y se llaman hijos por eso una gran pregunta que tiene que hacerse todo muchacho es usted quiere mujer o usted quiere hogar porque una cosa es que a usted como hombre debidamente hormonado joven y fuerte le gusten las mujeres y otra cosa es que usted quiera casarse porque casarse significa formar un hogar y formar un hogar significa asumir responsabilidades asumir liderazgo significa ser formador de humanidad usted quiere formar hijos o usted lo que quiere es la posibilidad y la disposición de tener intimidad y el disfrute de su mujer pregúntese eso por favor pregúntese si usted es formador de humanidad escriba esa frase también escriba esa frase la frase completa es esta para saber si un hombre está listo para casarse me encanta este caballero que ese si está tomando sus apuntes bien hermano para saber si un hombre está listo para casarse debe preguntarse dos puntos soy soy formador de humanidad pero como somos cristianos y católicos yo agrego un punto soy formador de humanidad según Dios eso es ser papá eso es ser esposo tener cerca a la mujer que a usted le gusta eso se llama noviazgo es propio el noviazgo y por supuesto que está en el plan de Dios que a usted le guste esa mujer que le gusta estar cerca de ella que le gusta como ella se viste que le gusta como ella se arregla eso está en el plan de Dios eso es bellísimo que usted siente que puede compartir muchas cosas con ella que la pasan fantástico eso es bellísimo y eso es parte del plan de Dios pero la pregunta que el hombre debe hacerse y la pregunta que la novia debe hacerse pensando para sí misma y luego en conversación seria con ese hombre es soy un formador de humanidad según Dios entonces querida dama querida señorita si usted quiere saber si su matrimonio va a funcionar hágase esa pregunta usted no se pregunte simplemente ¿me quiere? ah porque eso es muy fácil claro que me quiere basta mirarlo a los ojos ver su sonrisa recordar sus detalles ver como me abraza suspiro claro que me quiere por supuesto que me quiere mamita linda permítame que le diga una cosa permítame que le diga una cosa mamita ¿será que la quiere o será simplemente que usted le gusta mucho y la desea mucho y recibe mucho de usted hágase esa pregunta entonces para dar el paso del matrimonio la pregunta que hay que hacerse es este tipo eso hay que ponerlo en su sitio este tipo este tipo es formador de humanidad esa es la pregunta que hay que hacerse y que significa formador de humanidad significa que es capaz de sobrellevar dificultades es capaz de vencer crisis es capaz de darle criterios y una ruta a unos hijos eso es ser formador de humanidad entonces muchos hombres viven en la fantasía les encanta la novia que tienen y eso está mal no eso está muy bien eso está muy bien que tengas ese gusto que tengas ese amor por esa chica por esa mujer que te gusta estar con ella que disfrutes su sonrisa su tono de voz su manera de ser eso está muy bien eso fue plan de dios y eso es plan de dios pero eso no es suficiente hermanito eso no es suficiente entonces que más se necesita la gran pregunta es formador es formador y como se conoce eso como se conoce si es formador de humanidad eso se conoce en las dificultades todo noviazgo tiene sus crisis y es bueno que las tenga cuando hay una crisis que pasa que reacción tiene que reacción tiene no pues él se pone imposible impotable hasta que yo me humillo y hasta que yo le digo que voy a poner todo de mi parte bueno y él que pone de su parte pues de su parte él me deja un papelito con el número del celular eso es lo que él pone de su parte entonces se cuenta primera fantasía es que el matrimonio va a ser como la boda segunda fantasía es que el matrimonio va a ser como un noviazgo eterno y por eso la gran pregunta es este es formador de humanidad yo por eso le recomiendo a las niñas yo soy así bueno ustedes creo que me conocen muchos me gusta hacer así un poquito como decimos en Colombia frentero yo si le digo a las niñas mire de por Dios de por Dios usted no está entregándose lo que más le conviene a la mujer es lo que enseña la iglesia católica verdadera castidad es lo que mejor le conviene a la mujer y al hombre también pero es que siempre la más afectada en estas historias es la mujer porque si usted empieza a entregarse a este y a entregarse a este otro y a entregarse a este y a todos los amé y los amé mucho y espere y hago la lista no así no usted misma empieza a desvalorarse usted misma empieza a destruir sus tesoros más profundos no se entregue no sea tonta no se entregue usted tiene que analizar muy bien estas preguntas que va a pasar después de la boda como es este hombre como formador de humanidad y eso como se conoce eso se conoce en las crisis eso se conoce en como trata a los papás a los abuelos a los parientes enfermos guía para saber si este novio sirve para esposo mire como reacciona en las crisis mire si es una persona generosa novio que no sea generoso con su tiempo con su dinero no solo contigo querida niña novio que no sea generoso generoso con las necesidades de los pobres las necesidades de la familia según sus posibilidades claro novio que no sea generoso con la familia con la iglesia cuidado con ese novio porque el que mucho ahorra está ahorrando para sí mismo ni siquiera para ti entonces esas son preguntas claves como reacciona en las crisis es generoso como trata a las personas débiles resulta que el papá de él tiene un alzheimer temprano le dio un alzheimer prematuro el papá de él tiene 63 años pero ya está muy afectado por el alzheimer como trata él al papá lo visita una vez a la semana el que es egoísta con los pequeños con los pobres con los enfermos el día que tú estés mal te hace a un lado y busca a otro así de sencillo hablemos las cosas claras entonces tienes que saber si es generoso tienes que saber cómo trata a los pequeños y a los pobres tienes que saber si tiene a Dios como señor en el corazón eso tienes que saberlo porque si él no tiene a Dios en el corazón quiere decir que él se cree a Dios escriba esa frase por favor que también le conviene el que no tiene a Dios en el corazón con que lo reemplaza póngalo así en forma de pregunta entonces si no tiene a Dios en el corazón entonces su Dios cuál es su Dios es la plata su Dios es el sexo su Dios es la fama su Dios es su trabajo eso pasa para el hombre y para la mujer hay mujeres que también idolatran el trabajo porque vivimos en un tiempo en el que la profesionalización el ascenso laboral el éxito corporativo son señuelos que cautivan el corazón de muchas mujeres o sea que esto vale no solo para los hombres entonces mis hermanos ahí está la fantasía la fantasía la gran fantasía de muchas mujeres es que se concentran solo en la boda la gran fantasía de muchos hombres es que consideran que eso va a ser un noviazgo eterno y la gran fantasía que es la gran mentira que se dice en ambos tanto el hombre como la mujer es lo que en Colombia se dice con esta expresión ahí vamos viendo ahí vamos viendo usted se está preparando para ser papá para ser mamá no, no, es que yo no soy papá no soy mamá apenas tengo mire, tengo humildes 36 años o sea es un adolescente 36 años ok entonces usted como se está preparando no, ahí vamos viendo ahí vamos viendo entonces hay una irresponsabilidad para asumir los deberes familiares y esto lo cometen ambos pero gracias a Dios usted vino a Garzón Huila y gracias a Dios usted está aquí y gracias a Dios usted se está dando cuenta de muchas cosas o las está recordando eso no sirve decir ahí vamos viendo usted imagínese un bombero que no recibe ningún entrenamiento y dice vamos a ver cuando haya un incendio ya veremos imagínese un bombero en esas el bombero tiene que tener una tiene que tener un entrenamiento pero fantástico porque tiene que saber cómo se afrontan las dificultades los peligros cuándo meterse cuándo cómo sacar un herido tiene que saber muchas cosas bueno entonces aquí terminamos el tema de los guías falsos los guías falsos son tres el primer guía falso que es importante que todos lo digan en voz alta porque bendito sea Dios sigue llegando gente mire esta hermosura esto es muy bello esto es muy bello porque quiere decir que mucha gente está interesada en la familia bendita sea la renovación carismática y esta diócesis de Garzón bendito sea Dios entonces hermanos hay tres tres guías falsos porque los tiempos que vivimos son tiempos turbulentos son tiempos difíciles y hay guías falsos y si usted sigue un guía falso usted va al desastre el primer guía falso se llama ese miedo que paraliza o hace que usted se vuelva agresivo y usted diga pues no pues entonces sabe que esto se acabó porque yo esto no era lo que yo esperaba esto no era lo que yo quería usted está obrando simplemente con pánico sosiegue ese hermano sosiegue ese problemas tienen todo el mundo y le repito la inmensa mayoría de los matrimonios pueden salvarse deje el pánico deje el pánico cálmese deje el orgullo deje la agresividad sosiegue ese descubra la causa ore esto se puede salvar no tome una actitud apresurada por favor sosiegue ese pánico segundo el conformismo es ese dejarse llevar es decir no las cosas son así hoy eso es así que vamos a hacer ahora todo el mundo se volvió bisexual que hacemos que hacemos no hay nada que hacer ahora esto ya no solo es la mesa sino el meso todos son bisexuales ahora entonces es el conformismo y porque uno se vuelve conformista porque porque se vuelve conformista o vuelvo a empezar la charla ah le dio pánico no a ver porque uno se vuelve conformista porque claro porque uno se cansa de luchar contra corriente hermano eso es duro cuando usted es el único que cree en el matrimonio cuando usted es el único que defiende la vida cuando usted es el único que quiere poner a Jesús en el centro del hogar porque todos los demás creen que simplemente es asunto de tecnología sexual entonces usted es el raro usted es la excepción y le toca nadar contra corriente pero el conformismo nos lleva al desastre y por eso advertimos mucho cuidado con los medios de comunicación por favor que sus hijos no sean criados de celular y de tableta y desconfía de todos esos canales de niños antes hace unos años los papás creían que era muy fácil ah pues yo pongo yo siento mis niños les pongo el canal de los niños y ellos están tranquilitos ellos están ahí mire lo bien que está mi niña tan juiciosa mi niña mientras le van llenando la cabeza de estiércol tan bonita mi niña desconfíen de por Dios desconfíen de la televisión desconfíen no se puede creer no se puede creer en el cine no se puede creer usted tiene que saber muy bien y averiguar muy bien que es lo que aparece ahí ay pero eso está muy cansón padre eso está muy cansón eso está muy pesado entonces ¿cuál es la alternativa? deje que todo fluya y espere los desastres bueno ahí van dos y el tercer guía falso es y las tres fantasías típicas son la mujer pero también le pasa al hombre la mujer que sueña con la boda la boda y la boda el hombre que cree que el matrimonio va a ser como un noviazgo permanente pero no se prepara para ser formador de humanidad y yo les digo una cosa a todas las señoritas que me están escuchando si su esposo no es formador de humanidad usted no se imagina usted se la va a pasar entre el purgatorio y el infierno eso va a ser terrible porque usted va a sentir que no solamente tiene que formar a unos hijos sola sino que también tiene que reformar a un esposo y eso es muy complicado entre formar hijos y reformar esposos es muy complicado bueno y la del tercer guía falso ya dijimos la fantasía y la tercera fantasía típica es ahí vamos viendo ahí vamos viendo ahí vamos a ver ahí poco a poco poco a poco vamos viendo no hoy por hoy usted no hace una de esas si usted tiene un negocio si usted tiene una empresa no me diga que usted maneja su negocio usted tiene una tiendecita usted tiene por ahí un taller no me venga con que usted maneja su tienda con ahí vamos viendo bueno y que inventario que vamos a comprar para el otro mes no pues ahí vamos viendo según la gente pida no pida ahí miramos ahí miramos no usted no maneja su tienda así usted tiene un taller y usted no lo maneja así lo más importante que humanamente usted está haciendo en esta tierra se llama su familia su familia es lo más importante que usted está haciendo en esta tierra por favor no maneje su familia de esa manera no haga eso no haga eso su familia vale mucho bueno pero hay que hablar entonces de los verdaderos guías cierto porque hemos hablado hasta ahora solo de los falsos guías queridos amigos no se pierdan el próximo capítulo en el próximo en el próximo capítulo vamos a hablar de los verdaderos guías y los verdaderos guías son más que los falsos guías los verdaderos guías son cinco los falsos guías son tres pánico conformismo y fantasía los verdaderos guías son cinco y ahora vamos a entrar a un receso vamos a hacer una oración y después vamos a entrar a un receso y después continuamos con la predicación porque te quiero decir algo en el nombre de Jesús te quiero decir algo hay esperanza para tu familia y hay esperanza para las familias de tus hijos y de tus nietos pero por favor hagámosle caso a Dios la familia es un invento de Dios Él es el que sabe cómo funciona la familia hágale caso entonces a Dios pongámonos de pies por favor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo vamos a hacer un momentico de oración que hermoso que nos acompañen así con una melodía suave vamos a hacer un momento de oración solamente para pedirle a Dios que imprima en nuestro corazón esta certeza que imprima en nuestro corazón profundamente en nuestro corazón imprima si la familia tiene esperanza si hay esperanza no te dejes llevar por el nerviosismo no te dejes llevar por la derrota si hay esperanza si la hay Jesús en este hermoso domingo en este día lleno de luz lleno de tu gloria y de tu presencia yo te bendigo yo te doy gracias Señor Jesús te bendigo en este día Señor Jesucristo yo te alabo por cada uno y por cada una que ha venido aquí gracias por estas niñas hermosas estas señoritas preciosas que han venido hoy aquí gracias por estas señoras y mamás gracias por las abuelas gracias por tanta mujer valiente que he podido conocer y que está aquí presente también gracias Señor gracias por estos muchachos por estos niños y jóvenes que están construyendo las bases para hacer mejores familias gracias por estos papás y esposos que están aquí presentes gracias Señor y yo te quiero pedir hoy abundante bendición haz caer rocío del Espíritu Santo haz caer Señor esa gracia y esa luz que necesitamos porque una cosa es cierta amado Jesús una cosa es muy cierta Señor Jesucristo y es que tú eres el vencedor es que tú eres el Rey Jesús tú eres el Rey y por eso tenemos la certeza de que este día es tuyo y tenemos la certeza de que tú Señor nos vas a dar la victoria este día es tuyo Jesús alabado sea Señor Jesucristo bendito sea Señor Jesucristo porque este día te pertenece porque tú eres más grande Señor y porque tú estás denunciando las mentiras de los falsos guías que están destruyendo la familia el pánico el conformismo la fantasía no tú nos llevas a una realidad Jesús tú nos llevas a la realidad del plan de Dios que es el plan que si funciona hermano escúchamelo por favor hay un plan que si funciona se llama el plan de Dios el plan de Dios y hoy Señor abrimos nuestro corazón para recibir la abundancia de tu espíritu hoy renunciamos al pánico hoy renunciamos a ese nerviosismo que paraliza hoy renunciamos a ese nerviosismo que nos vuelve agresivos no más gritos no más grosería no más en tu casa no más eso no más groserías no más gritos no más angustia hay un Dios un Dios bendito y ese Dios quiere reinar en tu corazón vas a creer en el no más pánico no más no más conformismo no más conformismo hoy echamos de nuestra vida ese ídolo falso esa resignación triste y opaca que hunde nuestros hogares hoy por el contrario nos levantamos con poder en tu nombre Jesús nos levantamos con poder Señor Jesucristo y con poder y con amor con poder y con amor te decimos que queremos pelear por nuestros hijos por nuestras familias queremos pelear por nuestros jóvenes Señor no no vamos a entregar las armas no vamos a entregar los cuerpos no vamos a entregar las almas de nuestros niños de nuestras niñas no los vamos a entregar Señor porque son en primer lugar tuyos y los adquiriste a precio de sangre conformismo no y tampoco nos vamos a mudar a un mundo falso a un mundo que empieza como si fuera un cuento de hadas y termina como si fuera un cuento de terror no nos vamos a ir a la tierra de la fantasía vamos a obedecer tu plan gloria a ti Jesús gloria a ti Señor alabado sea Señor a ver que este pueblo alabe a Jesús este pueblo bendiga al Señor Jesucristo estamos aquí para defender nuestras familias estamos aquí para decir con Dios si se puede estamos aquí para decir ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa Hechos 16 31 ten fe en el Señor Jesús deja ese miedo deja esa derrota deja esa resignación tonta hay victoria hay victoria en Jesucristo hay victoria en Él a ver levantemos una alabanza mis hermanos gloria a ti Jesús llena este recinto hermano mío en el nombre de Jesús llena este recinto con la alabanza porque hay alguien que es victorioso hay alguien que es el Señor y se llama Jesús levanta esa alabanza levanta la gloria gloria a ti Señor alabado seas Señor bendito seas la gloria el amor y la alabanza para ti Jesús en ti hemos puesto nuestra esperanza en ti ponemos nuestra confianza gloria a ti Señor bendito seas Señor gracias Señor